Uno de los asesinos a sueldo de Pablo Escobar salió de la cárcel hace ocho años y a diferencia de sus colegas, abandonó las armas y se dedicó a recoger ayudas para los desamparados. Él es gente cuidando gente. A Hernando de Jesús Pérez quizás lo que más le pesa es su pasado. Por años perteneció a una banda de delincuencia. Éramos sicarios a órdenes del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Eso lo llevó a pagar una condena de 16 años. Este hombre es consciente que sus errores le pusieron un sello que lo acompañará de por vida. Pero él no pretende ocultar su vida oscura. Ahora quiere, por medio de la labor social, enmendar sus equivocaciones. Y en lo único que piensa es en ayudar al propio. Desde el 2004, junto con unos amigos de Montería, crearon la fundación Fundacorp, donde reúnen mercados y los entregan a las familias más necesitadas. Con la generosidad de los comerciantes de Montería, les hacemos llegar un mercadito a estos hogares que no es mucho, pero de algo les ayuda. Cada mes, ellos recorren carnicerías, supermercados y tiendas en busca de ayuda para armar los mercados que serán el sustento para 70 hogares. Yo les agradezco y les doy gracias a Dios que ellos me están ayudando a estar presente y me entregaron una silla rueda. Sacar adelante a sus hijas y ayudar son las únicas motivaciones en la nueva vida de Hernando de Jesús Pérez.